Y no lo asume, el tiempo consume Esperaba mi café en Madrid y así Mirando la ciudad te veo llegar en taxi Estabas triste pero esta vez no lo vi Sentados frente a frente no me miras a mí Tú pides un café y ante mí Enciendes tu último cigarro en tus labios rubí No sé qué decir ni cómo explicarlo Que no nos queremos y no podemos dejarlo No quiero pensar que mañana Me levantaré solo y volver a la rutina No lo soporto más Te levantas y te vas a ir escorriendo en lágrimas Ahora el tiempo se consume Me levanto dispuesto a alcanzarte Me miras al cruzar mientras yo grite Miendo tu último aliento desvanece Todo lo que quedará es una foto de ti Todo lo que quedará es una foto de ti Y un trazo de pintar labios en un cigarrillo De pintar labios en un cigarrillo Todo lo que quedará es una foto de ti Todo lo que quedará es una foto de ti Y un trazo de pintar labios en un cigarrillo De pintar labios en un cigarrillo Todo que nos une, se consume Olvida mi corazón, no lo asume No recuerdo, tu perfume Suplicándote que no te esfumes Y joder, te voy a partir allá Pensando que volverás Te quemabas siendo tu llama Y sin oxígeno te apagarás Pero, no olvido ni olvides Pero sé que no soy Alguien que sabe Que nunca fue hoy Y yo fui el mar agitado, tuve el farro Y sin ti estoy perdido Se apagó la luz que iluminaba el camino Y me vuelvo tu sombra obviando al destino Olvide la nostalgia en un mundo asesino Todo lo que quedará es una foto de ti Todo lo que quedará es una foto de ti Y un trazo de pintalabios en un cigarrillo De pintalabios en un cigarrillo Todo lo que quedará es una foto de ti Todo lo que quedará es una foto de ti Y un trazo de pintalabios en un cigarrillo De pintalabios en un cigarrillo Y dos veces más tuve aquí Tú me pudiste salvar Cuántas veces no sé Y cuántas veces tú volviste De alejarme atrás Otra vez es cuando yo veo Que las cosas cambian Y otra vez estuve Pensando en su Cuántas veces Pensando en las nubes Pensando en las nubes